Lala 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 U-A-L-M-A-N Ya valió, verga, alemana y vienes Todos corran rápido un video se me adn Provoca que todos me llenan chupar el pene Mucho vene, puto el nene Yo riqueando por envidia de lo que no tiene Morre copio en un mega que te condene Tira mucho aceite pero aceite, men U-A-L-M-A-N Ya valió, verga, alemana y vienes Todos corran rápido un video se me adn Provoca que todos me llenan chupar el pene Mucho vene, puto el nene Yo riqueado por envidia de lo que no tiene Morre copio en un mega que te condene Tira mucho aceite pero aceite, men MCs de fábrica Quiero que hemos duro como tífera metálica Bien loco desde moro repartimos tan litálica Con mi santa muerte y mis ajuta de cerámica Experto en botánica, vale verga Quiero formar otro Se me fue bro Pero regreso carnal MCs de fábrica Quiero que hemos duro como tífera metálica Bien loco desde moro repartimos tan litálica Con mi santa muerte y mis ajuta de cerámica Experto en botánica, vale verga Quiero formar otro gallo que no queda hierba Desde morro en mi store Ahora no escribo si no fumo pa' ser honesto No me concentro no duermo no como Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo Cada que lo tomo Cada que lo tomo Hey, yeah, yeah I'm on I'm bro mafia Vista rap Music session, what's up? Hey 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 Y cuando todo se acabe Me encontraré por el aire Con calaveras y rosas Voy a traer un desmalte Tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiarme La mejor mota Que fuma mi flota Tiro 420 Con ground try en la pelota Controla el esférico Y el davis loca por el perico You're definitely going to jail No I'm a You're only with me You're only with me I'm not I'm up You're just I'm a Puto pene, puto nene, yo he dichado por evitar de lo que no tiene Por riesgo peor no es el que te condenes, tiras mucho aceite para leite mene